Así es como estaba el acomodo, quisimos hacer este cambio, esto se los estuve grabando en mi canal de YouTube, me encuentran como Ale García, ahí les voy a estar hablando de precios, cómo hacer las cosas si no tienes herramientas, pero bueno, quitamos el lavaderito viejo por uno nuevo, este nuevo es de plástico, es mucho más liviano, más pequeño y la verdad se adapta mejor a mí, a mi estilo de vida, ya que no lavo tanto, pero sí la ropa blanca, también estuvimos haciendo una cubierta al boiler y pues bueno, así es como estuvo quedando el resultado, me encantó. Este letrerito yo lo estuve haciendo, también las estampas de los frascos, agregué decoración que ya tenía en casa y también otra que estuvimos comprando, me encantó la puertita del calentador porque así ya se puede estar utilizando y desde una vista estética se mira muy muy bonito, agregué canastas con productos de limpieza, el lavaderito me encantó porque tiene un taponcito y aprovechando el espacio pequeño estuvimos haciendo este cajón para la ropa sucia y no tener aparte un cesto y pues así maximiza un poquito el espacio. Y miren lo que me encanta.